¡Gracias! Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar conmigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar conmigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si quieres crecer, por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser, tienes que creer No puedo aceptar, me dudes de toda mi fidelidad, y ahora me grites que yo a ti te engaño Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar conmigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague, no dejemos que muera el amor Amor, no regremos que el fuego se apague Si tú supieras que estoy yo, así te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Y ya me saca todo lo triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo, así te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Y ya me saca todo lo triste pasado Te amo, te amo, te amo Y ya, Macaron, todavía me llama Panamá Music, la culpa Y el mismo que no me lo olvida Yo espero Y ahí crees Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Chau 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 ch